Damos inicio al desarrollo de la información. El Departamento Antidrogas de Pucalpa realizó una intervención en el kilómetro 150 de la carretera Federico Basadre, logrando un detenido con 11 kilos de marihuana en el lóbulo de transporte Orlando S.A. El personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Pucalpa realizó un operativo terrestre de interdicción al tráfico ilícito de drogas en el kilómetro 150 de la carretera Federico Basadre, logrando la detención de Homero Rueda Mendoza de 38 años. Hay tres paquetes de marihuana que contienen un promedio de 10 kilos y medio y una bolsa de pasta básica y coaína de 2 kilos. Estas personas que transportan marihuana hacen mucho daño porque esto es para el consumo local, o sea, eso los están distribuyendo en los colegios de acá de nuestra ciudad. Homero Rueda Mendoza, de 38 años, fue detenido por personal antidrogas cuando pretendía trasladar entre sus pertenencias más de 11 kilos de marihuana y otros 2 kilos de pasta básica de cocaína. Por su parte, el comandante de la Dirandro señaló que la marihuana incautada sería comercializada en los colegios de la localidad, por el cual exigió a los padres de familia a denunciar. 11 kilos de marihuana moño rojo y 2 kilos de pasta básica de cocaína le incautaron a Homero Rueda Mendoza, de 38 años, quien traía la droga en una maleta a bordo de la empresa de transportes interprovincial Orlando. Según se conoció, esta droga era traída a Bucalba para su micro comercialización en los colegios y fumaderos, pero gracias al equipo de inteligencia de la Dinandro lograron capturar a Rueda Mendoza. Es muy importante y pedimos esto del apoyo de la población, de los padres de familia, de los profesores, que denuncien a estas personas que tanto daño ocasionan a los niños que de muy temprana edad se vuelven adictos al consumo de esta droga.